Buenas gente, vengo a anunciarles que ya mi séptimo cortometraje Noches de Pretensión ya está disponible en Vimeo porque ya estoy harto de Youtube, siempre está la misma mierda, siempre están los mismos, haciendo las mismas cosas de siempre y ya quiero cambiar, es mi séptimo corto, está inspirado por Lars Bontrieri y por David Lynch está basado un poquito en mí, este cortometraje trata sobre una artista que intenta producir su arte pero como es poco convencional no le hacen ni puto caso y al final acaba suicidándose y si queréis ver más cortometrajes de este estilo ya sabéis, donadme dinero en Patreon por favor que tengo que pagarme la carrera audiovisual ¡Habéis mis pichiflicks! Muchos en mi audiencia dicen que les dé consejos amorosos Ay, ¿y yo qué voy a saber del amor? Son tan jóvenes, crecen tan rápido No entiendo cómo tan jóvenes ya sufren por el amor Tenéis una vida por delante Y sin embargo ya estáis pensando con quién pasar el resto de vuestra vida O simplemente se sienten solos Y por eso se suscriben a mi canal Pero chicos, tranquilizaos por favor que todo llega O no seáis tan superficiales con las gordis Afrontémoslo, quizás es que pedís cosas por encima de vuestras posibilidades Viene el cani de turno Con el pelo corto por los lados pero largo por arriba Que por cierto, si lo hacéis para disimular vuestra fealdad con normalidad No cuela Y se olvida de tener personalidad Si es que sigue habiendo caballeros románticos Pero sin embargo son todos Guapavo, guatío Guapavo, guatío Y cuando yo les respondo Ellos se ponen Me frenzonearon, me frenzonearon Feminazis Machirulo Sujetabelas Y cosas muy feas que nos hacen pensar Menudo cañonazo esquivaste pasando de ese tío Bloqueado Y por favor, dejaos de hacer ilusiones con las youtubers Especialmente conmigo Mi amor de mi vida es Amelio Así que muchas gracias por ver Suscríbanse Denle a like Mua Besos mis Pichiflicks Hola soy Perroverde57 Y hoy les traigo mi crítica a Kevin MacLeon Su música es chévere Bueno eso ha sido todo Suscríbanse Denle al like y comenten Hola niños Hoy os traemos un vídeo muy especial Porque es Navidad Por lo que hoy vamos a desenvolver Un rey mago de chocolate Y resulta que este rey mago en realidad es Papá Noel Y el chocolate es bueno Eso ha sido todo por hoy Pero recordad suscribiros Porque mañana nos vamos a grabar Abriendo 10 huevos Kinder Cabeja, ChacVER P&%&$%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%$%&&%&%&%&%&%&%&%&& Gracias por ver el video.